La Administración Municipal dejó a la deriva el proyecto de la donación del terreno del complejo ferial a la gobernación de Arauca. Este proyecto se hundió en el Consejo Municipal de Arauca por la falta de doliente. La concejal ponente del proyecto de donación de terrenos donde se encuentra construida el nuevo complejo ferial de Arauca no tuvo doliente. La Administración Municipal dejó a la deriva este proyecto. Como ponente de este proyecto de acuerdo por medio del cual se busca dar facultades al señor alcalde para donar un bien inmueble del municipio de Arauca que es donde en este momento la gobernación hizo la primera y segunda etapa del complejo de ferias del municipio de Arauca. El día de ayer una vez se convocó y se informó debidamente a la Administración, entramos a la discusión y nadie hizo presencia. No hubo doliente ni por parte de la Alcaldía quien se supone ha llamado a extras por la urgencia y especial importancia a este tipo de proyectos. Nadie hizo presencia para aclarar las dudas e inquietudes que había dentro del proyecto y que queríamos, si bien darle un trámite correspondiente y llevarlo a plenaria, pues no podíamos simplemente hacerlo de manera irresponsable y como si no tuviéramos cuestionamientos frente al tema. La concejal ponente Lina Garrido dijo que se hizo un receso en la sesión de la Comisión para ver si llegaba algún funcionario de la Administración Municipal, pero nunca llegó. Después de dar una espera prudente de 45 minutos para que llegara la Administración, decido retirarme porque no había garantías de poder continuar con la discusión. En tanto, el proyecto y la Comisión se caen por falta de cuoron y el proyecto simplemente no avanza porque ya los tiempos de la convocatoria extras no dan para que pueda ser llevado en la Comisión y en el segundo debate. Según Lina Garrido, el proyecto se hunde porque no les alcanza el tiempo ya de las sesiones extraordinarias para debatirlo. La convocatoria fue por ocho días y ayer era el tiempo límite para darle primer debate y dejar que el proyecto descansara tres días para llegar a segundo debate en plenaria. Por tanto, ya no alcanza el tiempo y la plenaria tampoco permitió o no decidimos no continuarlo porque ya los tiempos no nos dan. Pero esto sí es un llamado para la Administración Municipal, para el señor alcalde, para su equipo de trabajo, que si solo responsables, si se han proyectado, si la Gobernación ha dicho que tiene pleno interés de que a la Alcaldía le don estos terrenos, ¿por qué no hicieron presencia? ¿Para qué nos convocan a extras si los responsables de los proyectos que son de urgencia no participan en el acompañamiento de estos proyectos? Pues nosotros como concejales no podemos actuar como simples mandaderos tratando de llevarlo todo como si aquí no tuviéramos la autonomía y el cuestionamiento necesario para poder tramitarlo. El Consejo Municipal de Arauca en las sesiones extraordinarias no tiene autonomía para realizar prólogas en las sesiones. Nosotros no tenemos autonomía de hacer prólogas en las extras. Estamos convocados para un límite de tiempo y si se amplía, tendría que ser por medio de otro llamado que haga directamente el señor alcalde. Por el momento el proyecto de la donación del terreno donde se encuentra el complejo ferial construido por la Gobernación de Arauca se hundió en el Consejo Municipal.